La Brisa En mi habitación Eso Así como sus besos Que se escapan Hace el corazón Sigo Si la luna fue testigo Yo le digo Aquí no pasó nada Vino Si seduces al destino Serás cómplice Y tú lo jures el asesino Tomando vino en una taza Hablándole a la madrugada Pidiéndole que me regale Dos minutos pa' contarle Lo que pasa por mi cabeza Cuando contemplo su belleza En la cama o en la mesa Siempre muestra su destreza Dueña Dueña De mi mente cuando sueña Me entretiene Y a querer nada más me enseña Nada Mi vida no vale nada Cuando ella Se me va por la mañana Y pierdo Y pierdo Si yo pienso en los recuerdos Su cabello Su cabello Y la cosquilla de su cuello Tomando vino en una taza Hablándole a la madrugada Hablándole a la madrugada Pidiéndole que me regale Dos minutos pa' contarle Lo que pasa por mi cabeza Cuando contemplo su belleza En la cama o en la mesa Siempre muestra su destreza Quiero despertarme Quiero despertarme Para regalarle un sueño Quiero dedicarle las estrellas Con un beso Quiero adelantarme Y verla caminar en blanco Quiero estar con ella Todo el día Todo el tiempo En cada momento Tomando vino en una taza Hablándole a la madrugada Pidiéndole que me regale Dos minutos pa' contarle Lo que pasa por mi cabeza Cuando contemplo su belleza En la cama o en la mesa Siempre muestra su destreza La madrugada La madrugada La batería Que chavala Pero la vez De lo último La madrugada La madre Yo me gané La madrugada La madrugada